Te voy a decir algo, porque vos como madre, a vos te va a pegar en el corazón más que a ninguna. Y esto le estoy hablando a todas las madres de la Argentina. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene. Digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabés lo que me dice la mamá? Me dice, yo vengo acá porque son mi esperanza, son mi última esperanza. ¿Sabés por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. Y cuando vos le preguntás, pero mirá que si te vas no volvés más, la mitad de esos chicos se quieren ir igual. Entonces, una de las cosas, ¿sabés qué? Ok, ellos son más, ellos creen que son más, ¿sabés qué? Yo le hablo a las madres argentinas, ¿sabés qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos... O sea, Martina no se va a ir, se va a quedar acá, porque este va a ser un país digno para vivir, no con todos estos chorros de mierda.